¡Bienvenidos a Gona in Life! Que iba de cartas de póker Te sorprendió, ¿verdad, amigo? Pues hoy nos vamos a enfrentar a algo diferente Dungeons & Degenerate Gamblers Va, creo Por lo que sé, chicos Va de mazmorras Es decir, nos vamos a enfrentar a, no sé, monstruos, cosas De forma roguelite También supongo, consiguiendo cartas y cosas del estilo Pero en vez de jugando al póker, amigos Vamos a jugar al Blackjack ¿No sabes de qué va el Blackjack? Tranquilo, supongo que esto tendrá un tutorial Si no, yo te lo explico, amigos Sencillo, fácil para toda la familia Blackjack con mazmorras Eso es un poco lo que nos plantea Ahora habrá que probar a ver si nos convence Por supuesto, chicos Como vimos en Malatro Me imagino que habrá cartas especiales Efectos especiales Un montón de cosas que desbloquear Todas esas cosas, chicos Dejaos llevar, amigos Porque la idea suena muy, muy bien Ahora Lo que no te olías Y esto es real Es que me he podido hacer Versión uno a uno De lo que soy yo como ser humano En la tarjeta de personaje Se habla poco De que me han hecho una foto Para el juego, gente Soy yo, por supuesto, Calgo Prácticamente como la vida real Con mis gafas redonditas Mi perillita así Haciendo un poco la que te cuento Soy yo, chicos Han sacado directamente Una foto, gente Y me la han metido al juego O sea, salgo en el juego Literal Hay muchos fondos de cartas y movidas De momento no nos vamos a meter ahí Porque vamos con lo basic Pero el perfil está, chicos Y ahora sí Vamos a darle a ver Qué nos ofrece esta hueá Como sea la mitad de bueno Que va al atro No te digo yo Las horas que le vamos a meter A esta cosa Nueva partida, gente Escoge tu mazo inicial Uno de 18 desbloqueados Cuidado Tenemos un mazo de corazones Los corazones regeneran Tu vitalidad Como veis, chicos Hay que ir viendo Los efectos de las cartas Como me molan los juegos de cartas Gente, os lo he comentado alguna vez Tenemos un mazo de tréboles Mazo de picas Mazo de diamantes Mazo sin palo Un mazo anómalo Cuidado Aquí hay mucha movida Pero por supuesto, gente Comienzo una sesión Con el mazo de corazones Para desbloquear este mazo Supongo que tendremos que ir Haciendo cosas Para ir desbloqueando Me parece correctísimo Mazo de corazones, chicos Si se regenera nuestra vitalidad Me gusta Oh, mira Y ya no salen por aquí cositas, chicos Eso mola Después de que ambos jugadores Se planten Se infligirá daño En función a la diferencia Entre las dos puntuaciones Correctísimo, gente Bueno Algo nos dirán ahora Y si no, nos vamos leyendo Vamos a elegir el primer mazo, gente Que tenemos Una baraja de póker normal, chicos Ahora, de todas maneras Explicaré Las nociones básicas del blackjack Que no tienen demasiado lío Hay algo por ahí, chicos Hay una carta marcada, gente Ya empezamos con las trampitas Pero bueno, en principio Esto funciona De las al diez Con sus figuritas Y sus cositas Un mazo básico Supongo que luego Podremos ir desbloqueando Cartas, cosas Eso se irá viendo, ¿no? Y las fichas Se consiguen ganando encuentros Si se gastan durante los eventos Y luego tenemos por aquí Otras fichas únicas Proporcionan ventaja Y se gastan para jugar cartas De la mano O para aprovechar Los atributos De algunas cartas Vale, tenemos unas fichitas Que iremos gastando Bien, perfecto Confirmamos Y se viene esta huea, amigos ¿Qué es esto? Jack Tavern Estamos en la taberna de Jack Vale, tal Te acercas a la vieja taberna Apesta alcohol Y adicción Gente Vas a tener que aprender A jugar a esta extraña Versión del Black Jack Que juegan aquí Me gusta, gente Porque va a haber tutorial Y tal Así que me ahorro yo La explicación Hola de nuevo ¿Te apetece un trago O una ronda a las cartas? El barman, chicos Que tiene cinco de vida Ja Venga Yo lo que tú me pidas, bro Ficha al alza Nuestras fichitas Y fichas únicas Bien Entonces Lo que vamos a hacer, gente Es pedir carta Solo tenemos dos opciones En el Black Jack Esto es muy sencillo O hacemos un hit Es decir, pedir una carta O están Nos plantamos Como pone aquí, chicos Y como ya hemos visto Aquí en lo de la vida El daño será igual A la diferencia De puntuaciones Entre el barman En este caso Y nosotros Facilito Y lo voy a explicar rápido Por si ahora no lo explican ¿Vale? ¿Qué hay que hacer en el Black Jack? El Black Jack es bastante más sencillo De jugar que el póker En principio ¿Vale? Simplemente tenemos que intentar Sumar 21 puntos Entre todas las cartas Es decir Las cartas que van Del 1 al 10 Tienen su valor Un 8 Vale 8 puntos Un 7 vale 7 Y tal, ¿no? Las figuras Todas valen 10 puntos Y luego el As Puede valer 11 puntos O 1 A elegir Lo que mejor te convenga Sencillo Ahora lo iremos viendo Pero en principio La temática es esa Con lo cual yo Voy a pedir una carta Y como veis Me ha salido Un rey El rey de corazones Además Jolín Te sale la puntuación Como veis pone 10 Corazón Pues 10 Palo de corazones Ganar con la puntuación máxima Otorga regeneración A Si nos sale 21 Es decir Un Black Jack Nos daría regeneración Para curarnos la vida Porque esto será un combate Me imagino Vale Me gusta Además sale marcado aquí Cuánto llevamos Chicos de puntuación Esto está muy bien Porque es O sea Se ve claramente Él ha sacado un 5 De primeras ¿Qué pasa? El único problema O la única cosa Que puedes tener En el Black Jack Es O sea El objetivo Es llegar a 21 Pero si te pasas La cagas Si te pasas De 21 La cagas Así que es Un poco un juego De Hasta cuánto Quiero Liarla ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuánto te pasas De loco También por aquí Tenemos otra cosa Chicos El Barman Que esto es una info Importante Se va a plantar En cuanto tenga 17 puntos Así que en cualquier caso Bueno 17 O más Me imagino Así que ahora mismo No tenemos nada que perder Vamos a pedir otra carta Y nos sale un 5 Ahora tendríamos 15 puntos Y el 7 Como veis chicos Y aquí viene el dilema Gente Aquí viene el dilema De toda la vida Si yo ahora mismo Pido una carta más Como tenemos 15 puntos Si me sale una figura Haría 25 Con lo cual Ya me pasaría de 21 Si me paso de 21 Me imagino que a la puntuación total Se sumará un 0 Es decir Que todo lo que haga él Me restará de vida Y aquí tenemos un problema Pero él también Se puede pasar Si él se pasa Pues también nos viene bien Hay que jugar un poco con eso Como en la primera partida Chicos Hemos venido a jugar Let's go Vamos a pedir otra Nos hemos pasado Gente 25 Y él tiene un 15 No podemos ya hacer nada No podemos pedir más cartas Nos tenemos que plantar Y él nos ha metido 19 puntos a la vida Lo veis ¿no? Gente Ahí está Era un poco Para que veáis un poco Cómo va a funcionar la movida ¿no? Él ha ido pidiendo cartas Tal La he liado Y es lo que hay chicos Ahora vamos a jugar Bien Vamos a jugar Interés ¿Sabes? Un poco ya Con interés Y jugando bien ¿No? Vamos a pedir cartita Tenemos un 6 No nos jugamos nada Él tiene un 7 Y ahora nos sale un 9 Tenemos 15 Y él 17 Si nos plantáramos ahora Él nos haría 2 puntos de daño O podemos cagarla Y que nos meta 17 Se entiende ¿no? Me voy a plantar Gente Vamos a intentar ganar la primera ¿no? Nos plantamos Y así recibimos Un poco menos de daño Entonces hay que ir jugando con esto Yo creo que a medida De... Ah bueno Se puede ver el descarte De la baraja que tenemos Con lo cual Sabemos si tenemos Más o menos probabilidades De que nos salgan por ejemplo Figuras o cosas así Oh Eso mola verlo Y también podemos ver Su descarte Gente Está ahí abajo de mi cara Pero es exactamente Lo mismo que esto Vale Pues a jugar chicos Y a practicar Pero es así de sencillo En principio Ya os digo Luego Por lo que yo he visto En el juego y tal Se puede por ejemplo Conseguir un 5 de corazones Que tenga un efecto especial Movidas de este rollo Pero bueno En principio Lo basic es lo basic Vamos a pedir Y tenemos un as Ahora voy a explicar Literalmente esto Como veis chicos En el as pone flexible Puede valer 11 O 1 Lo que mejor nos venga Es decir Si yo voy pidiendo cartas Y me pasara de 21 El valor del as Se transforma directamente En un 1 Pero ahora Tengo una posición muy buena Él tiene un 10 Vamos a pedir otra carta Y nos sale un 3 Podríamos tener 14 De puntuación O 4 Pedimos otra Él tiene un 20 Me está metiendo La de mi vida Voy a pedir otra Y ahora tendríamos 16 Voy a pedir otra Un 20 gente Nos plantamos Empate Madre mía chicos El barman tu Cuidado Y me la he jugado 7 y una dama Pedimos otra Un 15 Y él tiene 14 Podemos jugar a plantarnos Para que él se la juegue Y a lo mejor se pase Y es lo que voy a hacer Pues nos ha metido Nos ha metido un poquito Gente Eh Chico Para hacer el tutorial Menuda paliza Nos están metiendo Un 10 Y como veis chicos Ya ha pasado toda mi baraja Así que Supongo que se barajereará Y otra rondita Un 15 Gente He empezado muy mal Me planto Recibimos 2 de año A ver Supongo que a la larga Lo importante gente Es no calentarnos demasiado Para no perder tanta vida Y esto No se que es Chicos Como veis Esto es una carta especial No es Una carta como las que tenemos nosotros Esto es un efecto del juego Vamos a ver que es esto Carta de tarjeta de fidelidad Al jugarla O atributo No se lo que es atributo Eh Gana permanentemente un sello Al conseguir 10 sellos Hay un blackjack instantáneo Es decir Le daría 21 de puntuación Y seguidamente se reiniciarían los sellos Que significa atributo Gastar un punto de ventaja Para activar este efecto El punto de ventaja Es lo que hemos visto aquí El ficha en alza Tendríamos un punto de ventaja Vale Nosotros no podemos utilizarlo ¿No? Pero bueno Está bien ver algún tipo de De carta ¿No? O sea que se puede ir jugando Se rellenan los sellos Y con eso podría hacerme un 21 En una ronda Me parece bien Tenemos 17 Chicos Me planto El sacacartas Y se pasa Con lo cual Le he ganado Bien chicos Hasta aquí A ver Si es verdad que se nos salía Un más rondas De lo que esperaba Para hacer el tutorial Pero se entiende Ahora supongo Que los siguientes combates Empezaremos directamente Con 72 de vida Y esto es un temario Me has derrotado Llévate una carta Como recompensa Es cortesía de la casa Después de cada partida O sea Cada vez que ganemos Una partida Nos llevamos una carta Me parece correctísimo Podemos elegirla Escoge una carta Para añadirla a tu mazo Bien Tarjeta de visita Al jugarla Intercambia esta carta Por una de las cartas Jugadas por tu oponente Brutal ¿No? Una dama más Que al jugarla Se quema Cualquier otra carta En juego La carta se elimina En este encuentro Vale Esto es que la podemos usar Una vez Y se añade un valor De 2 A esta carta Se quema Cualquier otra carta En juego Y se añade un valor De 2 A esta carta Si es un 10 Le daría un 12 Nos serviría para eliminar cartas Esto es un tema Que bueno Estamos empezando Tampoco nos vamos a flipar ¿No? Y es de palo de tréboles Al ganar con la puntuación máxima Incrementa el daño inflingido O sea que cada palo De la baraja Va a tener un efecto Ahora teníamos El de regeneración Tenemos un 6 de diamantes Al pedir una carta Si ya tienes una puntuación De al menos 15 Ganas 6 fichas 6 fichas De las de juego Un poquito arriesgado Y luego tenemos Paga 21 fichas Para desvelar esta carta Especial aleatoria Pues porque no chicos Voy a pillar la tarjeta De visita Me parece muy buena Poder robarle una carta Al otro Me parece espectacular Chicos Bien Hacemos nuestra elección Se viene Ahora vamos a ver Un poquito el funcionamiento Yo creo De momento hemos vencido Al barman Esto sale aquí Como si fuera Un historial Y luego por aquí Salen como unas cartas raras Chicos Esto lo iremos viendo Próximamente en esta planta Son los Supongo que enemigos Que nos van a venir Un jugador se tropieza contigo Tiene los ojos rojos Del cansancio Si seguro Tienes hora Masculla entre dientes Son las 8 Respondes De que día Pregunta el Vale Tenemos como opciones Para nuestro siguiente encuentro Un bardo O un borrachete Parece que tiene la misma vida No tiene las mismas fichas Vamos a jugar contra el bardo Por la risa Gente A ver que pasa Lanza el croupier Las fichas Nos canta gente Y yo pongo los efectos especiales Aún tenemos una ficha de estas de ventaja Que ya veremos a ver para que lo utilizamos Y las fichas únicas proporcionan ventaja Y se gastan Ah bueno Empieza con un punto de ventaja Claro Esta movida de ficha en alza Es lo que nos da esta Se gastan para jugar cartas Y tal De momento no tenemos Así que Let's go Y ya tenemos la cartita esta Especial de visita La idea me mola La idea de momento me está molando Ahora ¿Cómo va a ir? O sea ¿Qué hay? ¿Que vencer a toda la gente de la taberna? Ahí está la cosa Chicos Luego ¿Va a tener una colección de cartas extensa? No sé Va a haber que verlo Bien Pedimos una cartita What the fuck Tiene un joker Al jugarla Copia el valor Y el palo de una De tus cartas descartadas Me está viniendo un poco Recuerdos de Vietnam de Balatro Chicos De la cantidad de combinaciones Y cosas que se pueden hacer ¿Vale? A ver De momento le ha salido bastante mal Eso a él ¿Vale? Y tiene 21 de vida Y seguimos con la vida De la anterior ronda Eso es importante saberlo Vale Tenemos un 9 Vamos a pedir otra Tenemos 13 Agárramela que te cuento Él tiene 4 Sé que es arriesgado chicos Porque tenemos todas las figuras dentro Pero La liamos Él tiene 14 Yo me planto Y me mete 17 de golpe Gente Hemos empezado Excelentemente mal Os lo digo Un 10 Gerald de Riviera Cuidado eh Gerald de Riviera Me flipa Al jugarlo Se quema una de las cartas Jugadas por tu oponente Vaya pedazo de carta Amigos Gerald de la Riviera Amigos El brujero Gente Literal Se podría llamar el brujero Sin copyright Sin copyright Ni de coña Al descartarla Se quema Lo de quemar es Que la carta se elimina Del encuentro Al barajar la baraja No va a volver a salir Y tal O sea que quemar cartas Está muy bien Gerald de la Riviera Es cartaca eh Espero que la podamos conseguir Gente De momento me están metiendo Una humillada Chicos O sea el segundo combate Gente Y vale Ahora mismo Él tiene un 11 Porque Gerald de la Riviera Vale 3 Vale Yo voy a pedir otra Él tiene un 20 Tengo que pedir otra Y le vamos a robar una carta Es que es buenísimo esto Le vamos a robar Un 8 Y con el 8 Hacemos 21 Con lo cual Regeneraríamos vida Se supone Chicos O sea Vamos a ver Cómo funciona esto Ganar con la puntuación máxima Otorga regeneración Si ganamos Regeneraríamos vida El palo de corazones Chicos Es bueno Nos plantamos Él se pasa Así que le vamos a matar De una Y regeneramos vida Logrará imponerse A nuestro héroe El bardo Chicos Ah claro También dependiendo A quién nos enfrentemos Podríamos sacar El Gerald de la Riviera O no Me imagino Cuidado Vale A ver qué sacamos De esta Chicos Tenemos una moneda Cartaginesa Es un 25 De diamante Al jugarla Ganas 25 Fichas Y como es diamante Ganar con la puntuación máxima Otorga fichas Pero si es un 25 De valor Si la juego Pierdo la ronda ¿No? Quiero entender Chicos No soy yo Un maestro Del blackjack Pero tiene Bastante pinda ¿No? Luego tenemos 8 Negativo De corazones Es decir Que nos mete Un menos 8 puntos Carta Flash Al jugarla Selecciona un número Aleatoriamente Entre el 1 Y el 10 Y Gastando un punto De ventaja Establece el valor Al número seleccionado Vale Y luego tenemos Una aleatoria Por fichas Venga Voy a jugarme La gente Segundo encuentro Cartita especial Uy Una dama de corazones Reina del drag Ojo Una drag Amigos Esta entra Al jugarla Añade una reina Aleatoria a tu mano Y establece su valor En 11 What the fuck La reinona Bro Esto está roto Gente Está roto Chicos Añade una reina A tu mano Y la establece su valor En 11 Eh bro Brutal Chicos Brutal Bien Continuemos con la trama Bros Que lástima Que los vecinos Del pueblo Llamen degenerados A estos jugadores Cuando lo cierto Es que no son más Que las auténticas Víctimas Buena trama Amigo Ahora tendríamos La opción De Tomar una bebida Que es un evento Bueno De momento Las elecciones molan O jugar contra el borracho Que nos ha quedado En la ronda anterior Si le ganamos Supongo que nos da 50 fichas Hombre Las fichas son clave Ya lo habéis visto Con la tremenda carta Que hemos sacado La reina Tío Me mola el rollo De momento Creo que hemos empezado Guay Gente Poquito a poco Y tal Si me molaría Ver el evento También Chicos Me voy a tomar una Gente Vamos a empezar Relajadito Bueno Paga la casa Elimina una carta Y recibe 3 puntos de daño Ya entiendo Lo que es el evento Es para eliminar cartas Hacer cositas especiales Con la baraja Esto es una cervecita Chicos Una cervecita Nos cuesta una carta Cerveza y chupito Paga 40 fichas Y añade Una carta De fidelidad Al mazo Elimina una carta Y recibe 8 puntos de daño Y el especial de la casa Paga 65 fichas Añade una carta De fidelidad Con 3 sellos Al mazo Elimina una carta Y recibe 6 puntos de daño Gente Especial de la casa Chicos Ah Nos da Una carta de fidelidad Vale No sabía lo que era Chicos Es la que hemos hablado O la que hemos visto En el primer encuentro Que tenía el barman Que esta En algún momento Nos va a dar Una jugada perfecta Me parece bien Chicos Y ya viene con 3 sellos Al jugarla O Usando La ficha esta De atributo Nos da un sellito Está bien Sin más Es una carta Que va rotando Que nos puntúa Ahora Tenemos que elegir Una carta Para eliminar Permanentemente Cartas para eliminar Permanentemente Chicos Yo os diría Desde el completo Desconocimiento Porque es nuestra Primera partida Que los 2 3 4 5 Son basura O sea De calle De calle O sea A ver Entre comillas Porque obviamente Si te sale Una figura Y un 8 Pues te viene a venir Un 2 Pero no te la vas a jugar ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si te sale una figura No quieres que te salga un 2 Porque entonces Para el 21 Es más complicado Yo quitaría un 2 De calle Sin conocimiento Simplemente Puro experimento Gente Bien La taberna Se aprovecha De los impulsos Naturales De los jugadores Alentando su adicción Y convirtiéndola En beneficio Literal Podemos pasar una noche Aquí Que es un evento O jugar contra Un señor Jugador Vamos con él Chicos Vamos a jugárnosla Oye Me salía algo Aquí arriba Chicos En mi ficha De jugador Ahora si eso lo vemos ¿Quieres jugar? Apostaré 50 fichas Me parece bien Yo tengo 13 Y vamos con ello Gente Si nos sale La reina del drag Hemos ganado Directamente Lo sabéis Y encima es de corazones Chicos Es que me viene tremendo Para el combo que llevamos Pedimos carta Un 5 ¿Qué es esto? Carta de rasca y gana Con 9 de valor Al jugarla revela 1, 2 o 3 números aleatorios Del 1 al 9 Establece el valor Al total Y gana esa cantidad De fichas Onda Está muy bien eso Chicos Está chula La tarjetita Y las cartas especiales Que estamos viendo Me molan Un 15 Gente El ahora también Tiene un 15 Creo que lo lógico Y lo sensato Sería plantarse Se pasó Y le meto 15 de daño Bumba Y nos han dado Otra ficha de ventaja Gente Al ganar una ronda Ganas un punto de ventaja Ah Esto sería Chicos Como un artefacto O algo así ¿Sabéis? Ficha al alza Nos da 1 de ventaja Y esto supongo que luego Lo podremos ir cambiando Chicos Que ya me la sé toda Pero se entiende ¿No? Un objeto como que nos puede ayudar Luego probablemente Lo podamos cambiar Vale Siguiente rondita Chicos Le tenemos a 6 de vida De momento vamos bien Nos sale un 4 Eh Brutal Chicos Acaba de hacerme 21 Con una sola tarjeta De rasca y gana No tenemos nada que perder Pidiendo cartas Un 13 Y nos pasamos Muy bien chicos Estupendo Maravilloso 21 Nos ha metido 21 de daño 49 de vida gente Estamos Eh Tiene un 11 de tréboles Me explicas Esa carta no existe A ver Un 17 Se ha pasado Gente Así que nosotros Nos plantamos Para ganarle directamente Let's go Será mejor que gane La próxima vez Tengo una buena deuda Con el gerente Después de lo de anoche La taberna chicos Ya sabéis como funciona Amigos Oh yeah Vamos a ver que pasa aquí Gente Bueno 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 Cuidadito Carta de béisbol Un 10 Al descartarla Establece un valor Permanente de menos 1 Cuando el valor es 0 Rompe en pedazos esta carta Vale Eh Cuando el valor es 0 Rompes en pedazos esta carta Y añades permanentemente Una funda de carta Y una carta de béisbol vieja Al mazo Y a la pila de descartes Vamos a ver De que va esto Romper en pedazos Se elimina Permanentemente del mazo Y del encuentro Vale Funda de carta Al jugarla Bloquea cualquiera de las cartas Que has jugado Y se quema esta carta Bloquea cualquier carta Que hayas jugado No termino de entender la funda Es como para proteger Nuestras cartas Por si nos las quieren quemar Tiene pinta Y luego Carta de béisbol vieja Al jugarla Gana 10 puntos de ventaja Al descartarla Se quema Una carta un poco compleja Para lo que llevamos de juego Vale Tenemos un 2 Bien Eh Pide corazones Al jugarla Establece el valor en 3 Al plantarse Hace un redondeo Al alza O sea que puede ser Un 3 o un 4 Oh pues Uff No está mal eh Un 3 O un 4 Es un buen chiste Del número pi Desde luego O una especial Gente La verdad es que La especial que hemos pillado Del drag es brutal A ver esta es buena eh El pi de corazones Está un poco compleja Para lo que llevamos Pero tiene buena pinta Voy a tirar por una especial Chicos que tenemos fichas Go Tiempo de aprender Vale Eh Una carta flash chicos Pilla un valor aleatorio Y si uso un puntito de ventaja Podemos pillarlo Si nos viene bien Y si no pues nada Me parece bien Vale Venga va No ha salido tan buena Pero cuidado eh Oh my god Evento chicos Un falsificador O pasar una noche Falsificador ¿Quieres modificar una carta? Joder El falsificador Mirar su ficha chicos Eh Incrementar Escoge una carta estándar Con valor numérico de tu mazo Incrementa su valor en 1 Permanentemente Escoge una carta estándar De valor numérico de tu mazo Y reduce su valor en 1 Aumentamos valor Del 10 Por ejemplo Que un 10 sea un 11 Es malo Bueno Podría serlo Que un 9 sea un 10 No sería ningún problema Aquí hay que pensarlo Claro Yo creo que voy a pillar El 9 le vamos a hacer Que sea un 10 Me viene mejor yo creo Porque 10 son mejores Son mejores Yo os diría Y puedo hacer esto Infinitamente No pagando ¿No chicos? No hay bastantes fichas Amigo Ni he visto lo que me valía ¿No? Eh 45 fichas valía Vale Perfecto Me parece bien Ya tenemos 2 10 Los 10 son buenos Tenemos un jugador de poker Que nos puede dar 70 fichas O pasar la noche Tiene 30 de vida Va Vamos contra el jugador de poker Chicos No suelo jugar al blackjack Pero hoy está la noche tranquila Juguemos de locos Eh Vale Cartita chicos Empecemos con flow Un 5 Sacame un 5 No es un mejor comienzo chicos Un 15 Vamos bastante mal Pero Dado que tiene 16 Y se supone que debería quedarse en 17 Voy a plantarme Se pasó ¿Lo veis chicos? Cabecita Pedimos carta Es la carta especial Gente Vamos a gastar una fichita Nos sale un 4 Eh Eh Aquí hay carta especial As en la manga Al jugar le añade un as De un palo aleatorio a la mano Está muy bien esto El as en la manga Es una carta muy buena Chicos O sea que a él le queda Un 8 Un 8 En la baraja Un 6 Y un 8 Le queda Y tiene un 19 Nada Nosotros pedimos carta Tenemos un 14 Tiene 19 Chicos Se va a plantar Voy a pedir otra Buah 21 Bro Y regeneramos vida Chicos Dios Que suerte he tenido Vale vale Emocionante Emocionante Eh gente Pedimos Un as Contra un 8 Me vale Y la dama Gente Oh mirar Gente Mirar esta wea Ahora tengo Una dama Que vale 11 En la mano Así En vez de pedir carta La juego de mi mano ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esta carta Chicos La reina del drag Es una de las cartas Más potentes Del juego De calle De momento Os dais cuenta Ya tengo ahí En la manita Como una cartita especial Es como hacer medio trampas Chicos Brutal Si es verdad Que estoy muy moreno Para lo blanquito Que me he puesto en la ficha Pero Por eso Mala suerte Hemos hecho un 21 Yo no tengo que hacer aquí nada Nos vamos a curar 21 Y ganamos la partida Me mola mucho Lo de añadir cartas a la mano Me mola Porque da como mucha opción Gracias por la partida Ven a la mesa de póker Así podré recuperar mi ficha Sí Un abrazo 114 fichis Y otra vez Una nueva elección Carta generada por una IA Va a haber cachondeo aquí J en una caja Cierra la caja Y establece el valor en 0 Si ya está cerrada Abre la caja Y establece el valor en 10 De un palo aleatorio Esto No está mal Luego tenemos Un 1 Un 1 Chicos Si un 2 es malo ¿Para qué quiere un 1? Y una carta generada por IA Al jugarla selecciono un número Y un palo aleatoriamente Añade una copia nueva De esta carta A la pila del oponente Gasta un punto de ventaja Para activar el efecto Puedo hacer Como meterle cartas malas Al oponente Voy a gastar fichas Chicos ¡Oh! Rey de las cobras Al jugarla recibes 3 puntos de daño Infliges 2 puntos de daño Por cada rey En tu haber Por cada rey Que tengamos en la baraja Es un poco kamikaze Picadura de la cobra De tréboles Gente A ver No está mal Pero es un poco kamikaze Porque me hago daño A mí mismo Esto no termina de rentar ¿No? Creo que voy a pillar La J en una caja Gente J en una caja Chicos Yo creo que es más Cómodo Diría De momento vamos bien Porque hemos regenerado Bastante vida Y estamos en 87 Gente Hay dos tarjetitas más Chicos O sea que debe haber Un evento Y un enemigo más El gerente Que será el jefe Cuidado Vale pues vamos Vamos a hacer el evento De pasar la noche Porque parece ser Como que tenemos que hacer todo Ay me tengo que ir leyendo El lore Gente que mola El barman quiere saber Si te gustaría pasar la noche En una de las habitaciones De la taberna Evidentemente Hay algunas habitaciones Mejores que otras Habitación moderna Regeneras vida Ah esto es como un poco Para curarte Pero vamos muy bien Chicos yo os diría Eh pierdes fichas Regeneras vida Alguien te robará Una carta aleatoria Del mazo Durante la noche Habitación barata Viene un ladrón Pero bueno Y dormir en el suelo Regeneras 3 de vida Dormimos en el suelo Chicos Vamos 90 de vida Vamos bien Ojo me ha salido Directamente chicos El gerente Finalmente has logrado Encontrar al gerente Este me imagino Que es el boss final Del De una De una aventura O a partir de aquí Seguimos avanzando Por tal No tengo ni idea Ha llegado el momento De responder a algunos Interrogantes Y ojo porque En la próxima Próximamente en esta planta Tenemos una lectura De tarot Por favor bros Y también puede haber Yo creo que hasta Pisos en la taberna O sea Colaría ¿No? Como lore de la movida Vale Vamos contra el gerente Chicos 30 de vida 65 fichitas No tiene por qué salir mal ¿No? Hola de nuevo Espero que todo se esté Importando bien contigo Esta noche Que si tengo tiempo Para una partida Claro Y yo también amigo Vale Pues ahora A ver que suerte Tiene el gerente Chicos Pay to win Pay to win gente Pay to win Ha tirado la tarjeta A la mesa Chicos Pay to win ¿Cómo? No sabía yo Que este juego Lleva de ese rollo Tarjeta de crédito Pasa Pasa a la mano Al descartar la juego Un once negativo De diamantes Pasa A la mano Las cartas de la mano Pueden jugarse En lugar de pulsar Los botones Para pedir otra carta O plantarse Ojo el pay to win De la tarjetita Yo no digo nada Chicos El gerente ¿No? Voy a pedir otra Yo chicos Que tengo un 10 Espera Me acabo de robar Una carta Me ha usado La tarjeta de visita Y me ha robado El 10 Bueno Sigo teniendo un 10 Chicos Pido otra Toma bro Toma Un 21 Chicos Y regeneramos vida A ver No le he metido mucho Porque él ha sacado un 20 Pero Regeneramos vida Estamos a 100 Mal me tiene que salir Para Para que esta primera partida No termine bien Me ha sacado un 11 Y una J Chicos Pero este es un 11 Negativo Tiene menos 1 puntos Ah Lo ha Hecho con la tarjeta de crédito La movida esa de la tarjeta Ahora tenemos la carta de fidelidad Esta que va metiendo los sellitos Bien Que vaya saliendo gente Tenemos un 5 No lo roba con la tarjeta de visita Yo le voy a robar La J Él sigue teniendo Uno de puntuación Con todas estas cartas Y voy a pedir otra Otro 10 ¿Cuántas tarjetas de visita Tiene el gerente? Bueno a ver Tiene sentido por lore Que el gerente tenga muchas tarjetas de visita Pero me ha robado la J Todo descarado Pues tengo otro 20 Me planto 20 contra 20 No perdemos nada ¿Qué me queda en la baraja? Aún tenemos Aún tenemos Tengo que sacar más A la reina drag Chicos A ver si me sale gente Porque es brutal Un 4 por aquí El un 8 8 4 Un 12 Aquí vamos a tener riesgo La lié tío Y él tiene un 15 Yo me tengo que plantar chicos Pero tenemos la reina de diamantes Que vale 11 en la mano Porque nos ha salido la reina drag En mal momento Pero no Él se ha pasado también De locos Empate Pedimos carta Un 7 Pedimos carta Tengo Ya está Mira Reina de diamantes Lo jugamos de la mano Y hacemos un Me la ha robado Chicos Gente con las tarjetas de visita Se calienta Un 18 me planto Gente Empate Vaya calentada Carta flash Gente Tenemos una fichita Única de estas Para poder activarla No lo voy a activar Otra vez la tarjeta de crédito Chicos Una J Él tiene menos 1 Está con su rollo De ir pagando Y tengo un 20 Gente me planto Y le metemos 2 de dañito Nos va a costar este Combate gente Pero lo medio tenemos Vale Let's go Un 6 Él saca un as Pero tiene el 11 negativo Damos vuelta a la baraja Nos sale la reina Y nos da una reina de la música Es que es buenísimo esto En la siguiente carta Que entre en juego Esta ronda Se convierte en la reina de la música Chicos Cada vez que entra Nos añade Una reina aleatoria A la mano Que otras reinas Tienen otros efectos Y una reina Que vale 11 Está la mejor carta Al juego chicos Porque os recuerdo Que todas Todas las cartas Que se vayan añadiendo Se quedan Cuando se baraja Cuidado la reina del flow Voy a pedir otra carta Una carta flash Venga Un 8 Me pasé Me cagé 17 de daño El gerente Me está molestando Pedimos cartita Un 8 Voy a jugar La reina de la música Y la siguiente carta Que entre en juego En esta ronda Se convierte en una reina De la música No No Vamos a quedarnos Con un 19 Chicos Nos plantamos Él se ha pasado 19 de daño Perfecto Pedimos Un rey Pedimos Le puedo robar una carta Que va a ser un 7 Otra tarjeta de crédito Dale con el pay to win Tengo un 17 Me planto Se pasó Ganamos Veis como juega a papa Me han dado un logro de juego Y todo Que quien manda aquí No se quien es Pero no se que Pero se que esta en otra planta Toma Te presto mi tarjeta Del ascensor Chicos Hemos pasado Hemos pasado La primera planta En nuestra primera partida Gente Va tarjeta de crédito Y la tarjeta de crédito De Batman ¿Sabéis cuál es Ese superpoder de Batman? Tener dinero Esto va a haber que leerlo bien Eh Va tarjeta De crédito Otra reina del drag Chicos Mola mucho Tenemos un 21 De tréboles Si te sale esta carta Ganas Y la tarjeta de crédito Al jugarla robas 10 fichas A tu oponente Si tiene menos de 10 fichas Se inflige 10 puntos de daño En su lugar Ostras Ostras Es muy dura Esa carta A ver La reina del drag Me flipa Lo de las reinas aleatorias Añadir reinas Que valen 11 Con la tarjeta de crédito A ver Podríamos hacernos Una de reinonas ¿No? Partidita de reinonas Venga Reina del drag Chicos Me gusta Venga Agarreando Y ahora Antes de pasar A la siguiente Planta Tenemos que hacer Lectura del tarot Antes de poder Marcharte La vidente local Te agarra del brazo Podrías llegar a ser Importante un día Vamos a verlo A ver la lectura del tarot Gente ¿Quieres saber Que te depara la fortuna? Dímelo Vidente Gira las cartas Para ver Que te depara el futuro Y tengo Elección entre 3 cartas La de medio Inseguridad Falta de fe Desánimo Me cago Tu madre Digo ¿Qué? La estrella 17 Al recibir daño Regeneras 3 de vida ¿Puedo Dar la vuelta a todo Y luego elegir una? ¿O cómo? Voy a elegir otra Chicos Si me deja Vale La 21 El mundo Esto claro Esto va a la baraja Me imagino Valen 0 Pero tienen efectos Al jugarla Se bloquea Al plantarte Añade una carta De tarot aleatoria A tu pila de robo Bloquea La carta No se puede descartar Ah Entiendo Entiendo que es bloquear Gente Entiendo que es bloquear Chicos Entiendo que es bloquear Es decir Entre ronda y ronda De jugar al blackjack Las cartas que están ahí No Se van Es decir Yo saco un 3 Un 5 Tal Cuando termina la ronda Esas cartas se descartan Al bloquearse Se queda Si lo estoy entendiendo bien Que no lo sé Que no lo sé Chicos Primera partida Esos Entonces Si no se descarta Cada vez que me plantea Añade una carta de tarot aleatoria A tu pila de robo Con lo cual Vamos a estar sacando Tarjetas de tarot Todo el rato Es brutal ¿No? Gente Es brutal Esta carta La del mundo La 21 Brutal Vamos a ver la otra Que parece que está medio rota Chicos La templanza La carta número 13 Agárramela Que me crece Al jugarla ganas dos fichas Por cada carta que tengas En ese momento Al descartarla se quema Es decir Lo que decíamos Que al jugarla Y ya descartarse Se elimina ¿No? Al del encuentro Esto no sirve para ganar fichas Pero bros Lo de poder Ir generando Ah bueno Claro Es la 14 Chicos Yo digo yo que 13 Yo por la rima Chicos Claro Es verdad Que tiene una V Emelio 14 14 Yo creo que la del mundo Es brutal Porque si podemos ir añadiendo Más cartas Yo todo por la rima Chicos Ya sabéis Voy a pillar La del mundo Porque Que podamos ir añadiendo Cartas y cartas Creo que nos va a llevar A lo roto Oh my god Bros En la primera fase Era en la taberna Y ahora podemos elegir Entre ir al bar Esto es como una noche loca Con tus colegas Tienes que elegir Hay un momento En que hay que elegir Podemos ir al bar O podemos entrar Al sótano Returbio Ala Está muy guapo Planteado ¿No? Rollo Vas a una taberna Te tomas un par de cervezas Pasas la noche Luego te puedes ir a un bar Te vas al sótano O sea La temática me está flipando La temática me está flipando Me gusta Me gusta bastante Pensaba Os juro chicos Que pensaba que este juego Iba a estar Mucho peor Mucho peor Pero me está sorprendiendo Para bien Me está sorprendiendo Muy para bien Obviamente chicos Si tenemos que elegir Entre un bar y un sótano Bro Que no nací ayer Vamos al sótano De calle Y mira Cambia la temática Del fondo ¿Lo veis chicos? La mesa Digamos Llegas a un sótano Iluminado por una luz Mortecina Al entrar Respiras hondo Y te aferras a tu mazo De blackjack Armado a toda prisa Me ha dado miedito Al entrar Brutal Y seguimos con la misma vida Aunque pasemos de planta Chicos Tema importante Vamos a tener que entrar Al sótano chicos Todo el mundo está preparado El que tenga aquí colgado Ya sabes tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!